Miren, vamos a hablar de cine, el Manuel Lora está con nosotros, siempre un placer recibirte, que nos juntemos, porque es como eso, como una conversación de la que tenemos desde hace 25 años que nos conocemos. Amena, claro. Y hoy jueves vamos a hablar de Ramona. Ramona, pero antes de Ramona, háblanos de Carajita, que hay una novedad breve que es importante destacar, porque la verdad es que estas rutas, estos espacios que toca el cine dominicano, hay que destacarlo. Claro, Carajita es una producción fílmica dominicana dirigida por dos argentinos, Ulises Porra y Silvia Snysher. Estuvo Manolia Núñez, la actriz principal, estuvo nominada recientemente en los premios platinos, pero hoy Carajita está nominada a los premios Ariel. Los premios Ariel es como el Oscar mexicano. Es importante que una película, que creo que es la primera película dominicana de producción fílmica. Que llegue a Ariel. Que llegue a los Ariel, porque esto pone en contexto que la producción fílmica dominicana está avanzando y ya está siendo vista por otras regiones, en el caso México, que es quizá el país más grande en términos industriales de cine. Y de televisión, o sea, es una meca de audiovisual. Claro, y tiene los estudios Churubusco, tiene Televisa, TV Azteca, que es un gran monstruo en materia de producción cinematográfica y también audiovisual para televisión. Entonces, ¿qué significa Carajita estar en los premios Ariel? Significa que la producción fílmica dominicana está siendo vista ya con buen ojo, que es un cine ya que está un poco cine competitivo. Pero, lógicamente, es una película dirigida por el argentino, pero es una producción fílmica dominicana, hecha en República Dominicana con tema dominicano. Hasta el término dominicano. Exactamente. Y yo creo que por ahí hay que ver, hay que ver entonces los resultados finales, pero ya entrar como nominada ya casi es un premio. Entonces, hablemos de Ramona. Ramona. Ramona es la más reciente producción fílmica dominicana, que se inserta en la cartelera dominicana. Ramona es un documental de Victoria Linares Villega. Es mezcla de documental y ficción, porque la historia es una actriz, Camila Santana, que está preparándose para ser un personaje de una adolescente embarazada. Como no se siente segura, necesita entonces hacer sus investigaciones. Y esto la pone en contacto con más de 15 adolescentes reales. Y esta es la parte del documental donde ella entrevista a estas jóvenes junto con la directora y empiezan estas adolescentes a hablar de sus propias historias. Esto pone en contexto a esta producción, porque uno va conociendo la realidad de estas muchachas. ¿Cuál es su entorno? De hecho, fue fundado en San Pedro de Macorís, en Gualey, buscando precisamente todas estas historias y mezclada con esta ficción donde este personaje que hace Camila Santana debe hacer este personaje. De la actriz. La verdad es que la ficha está bellísima. Está bellísima y en una estampa muy escolar, muy criolla, muy rural, muy bonita, la verdad. O sea, que va a estar en los cines desde cuándo? Final, final, final. Solamente, exclusivamente final. Después de su periplo en final, a partir de hoy jueves, ya se abre a otras salas de cine. Pero aprovechenla porque es quizás la producción fílmica dominicana que estamos viendo en el área del documental, donde el área del documental en el cine dominicano está como mucho más avanzada con la ficción. ¿Tú piensas que sí? Sí. Los temas sociales, nunca reunidos los temas sociales. Ah, en ese sentido sí. Son temas sociales que van al punto. Pero cuantitativamente hablando, no. Es no. Es mucho menos. Sigue, 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 sigue. La producción de documental en República Dominicana es muy escasa. Pasa en el mundo entero, yo diría. O sea, el documental no es un recurso, no es un formato demasiado explorado, o sea, en el mundo entero. Bueno, hay grandes países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, Argentina, que tienen una gran cultura de producción fílmica de documental. Sí, sí. Y que se da en la sala de cine. Todavía nosotros, en cuanto a la producción fílmica documental, aunque es más, vamos a decir, más, el argumento es mucho más social, va al punto. Quizás todavía no tenemos esa cultura de ver muchos documentales dominicanos en las salas de cine. Yo creo que eso puede ir cambiando. Y ni en la televisión. Fíjate que no se, que no se, exceptuando trayectoria, que es como, digamos, lo más cercano, no hay un formato, no hay un espacio que debe haber. En lo que la televisión dominicana, sobre todo, aquí en Colorvisión, por ejemplo, tenemos dos tandas de películas que se dan los sábados y los domingos, deberían abrir un espacio, aunque sea una vez por mes, para difundir estos documentales. Fíjate que el Canal 4, que ya hizo como un especie de acuerdo, se están dando algunas producciones fílmicas dominicanas. Sí, pero hace mucho. Hace mucho, hace mucho. Ya se había dado. Ojalá que eso se replique en otros canales, donde se da la oportunidad realmente, porque hay un problema de ventana. Cuando desaparecen las películas dominicanas en la cartelera de cine, donde uno las vuelve a ver. Aparte de la programación que hace la Cinemateca, el Banque Reservas y todo eso, yo creo que eso. Pero, pero, Feli, también hemos abandonado las poblaciones del interior, hemos abandonado los barrios. Seamos honestos, en la mayoría de las provincias no hay cine, no hay salas de cine. Sí. Pero no hay tampoco un esfuerzo, y esto es una, para no decir una crítica, una sugerencia a cultura, que tampoco lleva este tipo de recursos, que es tan rico, que es tanto, y que en los pueblos va a tener muy buena respuesta, porque honestamente hablando, hay poco que hacer. Entonces, cultura debería ocuparse de que estas películas y estos documentales, después que pasan su periplo por las salas nacionales e internacionales, cuéntale, que se lo lleven a los salones comunales de las iglesias, a los ayuntamientos, a las salas capitulares de los ayuntamientos, que tan vacía la mayoría. Sí, sí. Cinemateca Dominicana tiene un programa de Cinemateca sobre ruedas. No sé si se está realizando, pero hace años, inclusive antes de la pandemia, inició este tipo de programa. Ojalá que siga reproduciéndose. Sí, 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 porque se necesita. Uno que convenzamos, o a uno que le dejemos dos informaciones, ya ganamos, ya fue más útil todo esto, y se difundió mucho más, más útil, no solamente para el público, sino también para los creadores. ¿Cuántos puntos le damos a Ramona? 3.5, 3.5. Muy bien. Y para finalizar. De verdad, de verdad, de verdad, voy a hacer todo el esfuerzo por este fin de semana. Sí, sí. Y para finalizar, tenemos otra opción, que es un animado, el más reciente animado de Disney y Pixar, se llama elementos. Bueno, es una historia donde una ciudad de elementos, donde está el tierra, fuego, agua, los cuatro aire, los cuatro elementos, que tratan de convivir en una propia ciudad. Es una analogía racial, porque entre el fuego y el agua no se pueden juntar, pero aquí hacen como que todo eso suceda con una historia de amor. Quizás el animado es muy abigarrado en cuanto a su visual, como no hay mucha definición, porque la ciudad se presenta que uno no define mucho qué es lo que, dónde está el fuego, dónde está la tierra, todo eso, aunque está a través de los personajes. Es una historia muy esquemática, eso sí, muy esquemática, donde Pixar trata de los directores de manejar la historia. Es para niños. Es para niños, sí, pero también para adultos, porque está la analogía racial y todo eso. Yo creo que sí, pero no funciona como debería funcionar, como un animado, con su propuesta social. Me parece que no fluyó. No fluyó. En ciertos momentos es torpe, en cuanto a la narración, uno trata de averiguar cómo es la historia. La historia es muy simple, porque entonces están los problemas del agua, pero están los problemas del fuego, pero están los problemas de la tierra y todo eso se mezcla en una historia, pero también está la historia de amor para que el niño pueda identificar bien la historia, la historia de esta pareja, el agua y el fuego, que no se juntan, pero que sí, al final se descubre que pueden convivir juntos. ¿Y entonces qué papel juega el aire? El aire es como, así mismo, el aire. Así mismo es el aire. Siempre está en las nubes. El aire es así mismo. Todo se centra en el fuego y en el agua, mayormente. Finalmente, no quisiera dar spoiler, pero ser spoiler, pero la verdad que me parecería muy gracioso cómo termina este romance entre el agua y el fuego. Yo no diré cómo termina, o quién calienta a quién. Exactamente, pero usted se va, claro, es para niños, siempre se manejan ciertas distancias, ciertos límites, pero hay elementos que una propuesta que podría haber sido mucho más sugerente, mucho más social, aunque hay algunos aspectos, como de hijos, raciales de estos cuatro elementos que no pueden juntarse y todo eso, pero se hace posible dentro de esta historia. Sería muy gracioso, de que a mí no te juntes con esa tierra. Dicen que están en la misma escuela. Pero la historia trata de fluir, trata de ser comprensible de parte de tanto del público. En la norma venezolana, Ties Rúa es un insulto. Ties Rúa, muy gracioso. Pero ahí está Element, que es una propuesta, por lo menos, que se puede ver. Bueno, hay un recurso para que usted lleve a sus hijos, por lo menos que están en verano y que van a estar como sin oficio. Dos puntos para... Ah, pero tú fuiste muy benevolente. Yo debo decir que Rosa nunca tuvo razón. Siempre Rosa te ha acusado de que tú eres muy tacaño, muy tiñoso, como decimos en el Zibao, con eso de los puntos, pero yo te estoy viendo como muy dadivoso. Sí, es que estoy viendo, porque estoy viendo siempre pensando en el público. Una cosa que no me gusta a mí, no es necesario que no le guste al público. Entonces uno tiene que ser como muy limitado en eso. Y además eso hace que de alguna manera se junten ese fuego y esa agua que son el público y los críticos del cine. Exactamente, es casi, tú dijiste una analogía real en ese sentido y uno trata de que como esos dos elementos se unifiquen. De hecho hay que recordar aquí dos grandes críticos de cine, Armando Almanzarí, Arturo Rodríguez Fernández, que había un tercero, no, en esa generación. Carlos Ferencisco. No, pero ese está vivo. Pero además lo de Carlos Ferencisco es más jazz. Es más punzante. No, es punzante no, es desbaratante. A lo que le entra a Carlos Ferencisco, él ya no queda vivo de ninguna manera. Pero ya es una generación, sí. Pero en el caso de estos dos, que lamentablemente lo perdimos, eran dos personas súper cultas. Sí. Siempre la gente se atrevió a decir, lo que digan esos dos son dos babosos. Eso, señores, después que tú te enteras que estamos hablando de dos intelectuales, de dos gente con unos niveles de cultura altísimos, escribieron libros, obras de teatro. Tú decías, escúchale, reviéndolo desde fuera, tú dices, no es cierto que estaban equivocados en lo que decían. Posiblemente su visión frente al público era distinta. Y yo te puedo dar un testimonio. Ellos tenían contradicciones, inclusive de criterio, pero tenían una gran amistad. Y eso yo lo pude comprobar porque trabajé con ambos. Sí, sí, sí. Una gran amistad. Se respetaban mucho. Se respetaban mucho. Respeto el uno por el otro. Y podían decirse muchas cosas en la radio y todo eso, uno salir, pero sí lo unían a una gran amistad. Porque además eran dos temperamentazos. Totalmente. Los temperamentos que chocaban y la verdad es que cuando hay tanta fuerza, bueno, pues el choque no es menos de ahí. Ahí están los contactos de Feli Manuel Lora, crítico de cine, experto en ley de cine. Ahí está su Instagram, su Facebook y su Twitter, como diría nuestra jefa Alicia Ortega, Twitter. Así que comuníquese con él, sígalo para que usted también se vaya nutriendo de todo lo que pasa en el cine criollo e internacional. Gracias. 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 Gracias.